configurar conexión en aura quantic hay que recordar que los adapters server tienen dos configuraciones una que se realiza al lado del servidor y otra que tenemos que realizar en aura quantic lo primero que tenemos que hacer en nuestra aplicación en aura quantic es crear una conexión con el servicio web para esto pulsaríamos sobre el botón crear conexión e introduciríamos los mismos datos que hemos introducido introducido previamente en la configuración de la conexión con el servicio web del lado del servidor una vez tengamos todos los datos debidamente introducidos tendríamos que pulsar en el botón estructura e importar estructura esto hará que toda aquella estructura de datos que tenemos definido del lado del servidor que disponible del lado de aura quantic del lado de aplicación esto será necesario hacerlo como se indica en pantalla cada vez que hayamos hecho un cambio en la estructura de los adaptadores del lado del servidor